ya vimos donde se puede fondear ahora otra de las grandes actividades que hay en el río es el esquí y el huevo donde se puede hacer ese tipo de actividad se puede hacer nosotros vimos que el san antonio entre el canal vinculación y el río la plata se podía fondear en el san antonio entre el canal vinculación y la isla victoria en este sector está habilitado para hacer huevo habíamos visto que podíamos fondear en el canal del este hasta el tresergento bueno muy bien a partir de ahí hasta el río de la plata se puede hacer huevo y aquí es decir ahí no se puede fondear como tampoco se puede fondear en el río san antonio y en qué otro lugar se puede hacer bueno acá tengo tenemos el pan de las palmas esta es la lucha y esta ley la zarate se ve muy poco acá entre la isla lucha y la isla zarate saliendo por el norte de la isla zarate no por el mitre también se puede hacer huevo y esquí que otro lugar la desembocadura del durazno en el río de la plata si en el paralelo las palmas se puede hacer entre el 90 y el kilómetro 90 y 95 y entre el kilómetro 77 con 8 y 82 es decir para los que son más conocidos tienen más conocimiento de la fundación prácticamente toda la zona desde el puerto funade que tenemos lo pueden ver en el vídeo como llegamos a puerto funade y cinco kilómetros más arriba en una franja de 100 metros alejado de la costa sobre el río para en la segunda sección se puede hacer este tipo de actividad en dos lugares en todo el recorrido del barca grande desde el paraná huasú hasta el río de la plata y en el paraná mini desde el canal ambrosioni o ex canal 4 y la intersección con el chana que sería donde está la prefectura y el puesto de policía esos son los únicos lugares permitidos en esta zona para hacer huevo y esquí es decir mucha gente lo hacía en el arias o en la cerna el arias y la cerna son ríos donde la gente navega por ahí alta velocidad porque vienen de carmen los barcos grandes es muy peligroso hacer huevo o esquí en esa zona bien entonces en este vídeo hemos visto dos y donde podemos hacer huevo y esquí donde no lo indique son zonas que no se puede hacer ese tipo de actividades eso está apenado y está en la disposición número 2 del 2014 de la prefectura naval argentina gracias y y y y y y